¿Qué tal? Yo soy Aida Ángel, en el canal para ti de Imagina Que. Y últimamente te he estado leyendo una serie de cuentos que forman parte de la antología llamada Sendero de Sueños. Hoy corresponde que te lea un cuento de Irma Ema Leticia Flores Sánchez. Irma es profesora de educación primaria y docente por vocación. Es admiradora del potencial y de la creatividad de sus alumnos. Irma se considera aprendiz de la escritura. Y de Irma te voy a leer El Mercadito de los Días. El Mercadito del Pueblo estaba hasta el tope, como dicen por ahí. Los codazos y aventones no faltaban. La gente llegaba como ríos, y eso que era un temprano, pues apenas estaba a punto de salir el sol. Los tenderos llegaban de madrugada para poner sus puestos. Puestos que cada quien decoraba como mejor podía, y que buscaban llamar la atención de los compradores. La venta había sido anunciada por medio de camionetas con equipo de sonido que durante ocho días recorrieron las calles del pueblo y de las localidades vecinas. Los anunciantes con voz atronadora gritaban, ¡Aproveche, aproveche! Gran venta nocturna de día y a su gusto. Bueno, eso de vender en la noche era un decir, porque aquí la venta era totalmente diurna. ¡Acerquese al mercadito de la localidad y llévese el día que más le guste! Vociferaban unos. ¡Adquiera días soleados, nublados, fríos, nostálgicos, alegres, amorosos, lluviosos, en fin! Habrá de todo y para todos, anunciaban otros. ¡Llega temprano, pues podría irse con las manos vacías! Se oía a lo lejos. Con tan buena propaganda, era de esperar que los clientes llegaran por manojos. Daba gusto mirar los tendidos decorados en forma espectacular. Se veían pintorescos, alegres, vistosos y acordes con la estación del año y al tipo de días que ofertaban. Y por fin, a las siete de la mañana, comenzó la superventa. Ya desde lejos, los marchantes sabían que los días de primavera estaban cerca. Los trinos de los pajarillos lo denotaban. El perfume de flores, como los jazmines, las rosas y magnolias, los claveles, las azucenas y más, invadían el ambiente. También llamaba la atención un cielo azul intenso que nos obsequiaba con un toque muy chic. El local de los días de verano era precedido por el aroma a tierra mojada, a humedad y a lagunas. Los carteles de verano hacían alusión a playas doradas, a océanos de colores azules y verdes, cuyas tonalidades robaban la atención de los paseantes. Un sol radiante brillaba sobre el techo de un puesto, y de vez en vez, algunas gotitas de lluvia refrescaban el ambiente. Por otro lado, los días de otoño eran muy solicitados, y es que los paisajes de colores ocres y amarillos ya tienen clientes fijos. Son personas a quienes les agrada el frío que empieza a sentirse durante esa estación, y que disfrutan mirar como el viento deshoja lentamente los árboles de los bosques y las alamedas. Son individuos que se relajan la sensación y el crepitar de las hojas secas bajo sus pies. Y aunque pudiera creerse que los días de invierno no tienen clientela, lo cierto es que son muchos a quienes les encantan los días fríos y hasta nevados. Días en los que el viento congela el rostro, las orejas, las manos, los pies. Entonces, para estos, hay que abrigarse muy bien. Hay días de posadas, regalos, piñatas y fiestas navideñas. Son días para convivir y acompañar a la familia y a los amigos. Huele a ponche, frutas, cafecito caliente, colación y deliciosos guisados que tienen como propósito el estrechar los lazos de afecto y amor. Pudiera pensarse que los días de nostalgia a nadie le interesan. Pero esto no es así, ya que hay días para todos los gustos. Hay seres humanos a quienes los tonos azulados o violetas les traen hermosos recuerdos. Y de esos colores está teñida la nostalgia. En los pasillos, las marchandas llevan canastas de mimbre y rebozos terciados. Mientras compran, comparten las últimas noticias de la localidad. Los señores compran días que favorezcan las siembras y las cosechas. Los jóvenes enamorados se aglomeran frente a los puestos de abril y mayo. Pensando en los paseos que darán con su pareja, tomados de la mano, vagando entre los campos que fueron bordados con hermosísimas flores multicolores. Ahí huele a amor. Los pequeños que acompañan a sus mamás piden días surtidos, incluso lluviosos, pues ya se sabe que a los niños les encanta saltar sobre los charquitos que se forman después de una buena tormenta. Bueno, ni qué decir del local que oferta días con arcoiris. Está completamente abarrotado. En él, los empeñones poco importan con tal de comprar uno de aquellos días especiales. Los suertudos que lograron adquirirlos salen con una gran sonrisa y una cajita de cristal en la que se distinguen los arcoiris primorosos. Aunque es bastante carito, el arcoiris llamado Las Manos de Dios se vende muy bien y por lo general va envuelto para regalo. Los clientes, al final del día, regresan a casa llevando en sus canastas la valiosa mercancía. Días a su gusto que podrán disfrutar a lo largo del año y según sus necesidades. Aunque se viviese un invierno muy crudo, estarán disponibles algunos días soleados y calurosos del mes de mayo para ponerlos y disfrutarlos en el jardín sin ningún problema. El mercadito de los días, como cada año, ha estado muy concurrido y prácticamente todo se ha consumido. La venta ha terminado. Primero Dios, el próximo año volverá a instalarse para dar oportunidad de adquirir un día especial. Un día especial deseo para ti. Un día que siempre esté soleado o nostálgico o lluvioso. Pero sobre todo que tú lo disfrutes y que tú lo hagas así. Y por ello agradecemos a Irma, Emma, Leticia, Flores Sánchez por este hermoso cuento. Y cuídate mucho. Y suscríbete a mi canal. Gracias.